UTA On Demand es un servicio de viajes compartidos que usted puede solicitar cuando esté listo y lo recogerá dentro de su zona de servicio. Reserve su viaje a través de la aplicación UTA On Demand. La aplicación le indicará la hora y la ubicación donde llegará el vehículo. UTA On Demand funciona en una plataforma diseñada y administrada por VIA. Una compañía de Transit Tech que utiliza una tecnología que combina a varios pasajeros que se dirigen a la misma dirección en un solo vehículo. Puede tomar el servicio en cualquier sitio dentro de la zona, como una tienda, el parque, para ir a trabajar o recorrer. El ascenso y descenso serán en el orden de sus destinos. El costo es de $2.50 por pasajero solo ida, o de $1.25 con tarjeta de tarifa reducida. No se acepta efectivo. Los transfers están incluidos cuando hace conexiones con otros servicios de UTA. Para reservar un viaje en UTA On Demand, descargue la aplicación, configure su cuenta, ingrese su método de pago como una tarjeta de crédito o de débito, o una de las tarjetas electrónicas de UTA. Selecciona la cantidad de pasajeros, ingrese su destino y reserve el viaje. Si utiliza un método de movilidad, puede seleccionar un viaje en una camioneta accesible seleccionando accesibilidad con silla de ruedas en su perfil. Una vez activado, todos los viajes serán reservados con un vehículo accesible. Estos vehículos pueden transportar a una persona con un dispositivo de movilidad más otros pasajeros. El conductor lo asistirá para subir al vehículo y asegurar su dispositivo. La aplicación es compatible con tecnologías de lectura de pantalla y está disponible en inglés y en español. También tiene disponibles otros idiomas cuando llama al servicio al cliente. Si no tiene acceso a un smartphone o necesita más asistencia, puede llamar al servicio al cliente para crear su cuenta o reservar un viaje. Para más información sobre los servicios de UTA On Demand, visite nuestro sitio web rideuta.com-on-demand.